Hola a todos, hoy tengo la verdad que tengo el placer de entrevistar a Juan Gallar. ¿Y quién es Juan Gallar? Pues mira, yo me he llevado una gran sorpresa cuando lo conocí, porque es un arquitecto que para mí es innovador, porque ah, pues mira, no es que haya descubierto nada que no esté ahí, sino que le ha dado un toque emocional a todos los renders, a todos los vídeos, a todos los planos y a todas las visualizaciones en 3D que él prepara para las promotoras, no solamente aquí en España, sino a nivel internacional. Y la verdad es que, bueno, pues es una de las pocas personas que yo sepa que le pone, pues, sentimiento a los renders. Y es difícil ponerle sentimiento a los renders, que tú veas los renders y que te digan algo. No solamente características, sino que ves incluso los beneficios de lo que tú ganarías por siendo propietario de esa propiedad que te podría estar interesando en comprar. Entonces, bueno, en primer lugar, gracias Juan por estar aquí. Te agradezco de que, pues, hayas venido a... Que yo te solicito que me gustaría entrevistarte, porque creo que lo que tienes que decir es importante para los agentes inmobiliarios y para las promotoras. Y me gustaría, pues, que me comentaras algo más sobre quién es Juan Gallar. Muy bien, Carlos. Oye, pues, hombre, bueno, pues, de otra manera, te agradezco terriblemente el que me hayas invitado y que podamos charlar un rato sobre un tema que a veces parece que sale como colateral o como técnico, cuando yo creo que es mucho más emocional. A mí me gusta contar quién soy con una historia que dura menos de un minuto. Cuando yo tenía 15 años, la madre de mi mejor amigo me dijo que yo me tenía que dedicar a pintar. Que lo mío era pintar porque pintaba bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que en esa época... Estamos hablando del pleistoceno, ¿vale? Esto también para todos los oyentes. No somos dos chavales. Eso parece obvio, ¿no? Esto es anterior a los 80, ¿no? Entonces, normalmente en esa época, cuando alguien tenía habilidades artísticas, pero, sin embargo, también le gustaba el tema técnico, normalmente acababa de arquitecto, ¿no? Y eso es lo que hice. Estudié arquitectura y acabé la carrera y ejercí como arquitecto. Pero con el paso del tiempo, cada vez me fui especializando más en este tema del tema de renderización, de infografías, de arquitectura. Y entonces se produjo esa coincidencia. Esa coincidencia que supone que al final ha acabado pintando arquitectura, ¿no? Es decir, cuando confluyen esa pasión y esa formación, pues... Y tienes suerte de que eso es posible y que tiene sentido, pues en mi caso se produjo. Y eso es lo que hay que hacer. Ay, un arquitecto artista, ¿lo podemos decir? O un arquitecto que le ha puesto... Bueno, yo no diría tanto porque ya sabes que entre los arquitectos, cuando se empieza a hablar de artistas, parece que estamos hablando de seres superiores y nada más lejos de hablar. No son así, ¿no? Y ¿cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de la arquitectura y de la visualización en 3D? No sé, cuéntanos un poco de cómo ha evolucionado esto cuando comenzaste, porque seguro que cuando comenzaste no tenías tú en mente el tema este de tan emocional como lo has terminado haciendo, ¿no? No, no, no. Esto es una reflexión más o menos cercana en el tiempo. De conforme en cambio. Entonces llevamos 30 años haciendo esto. Entonces, lógicamente vas aprendiendo cosas y entonces te das cuenta de las cosas que funcionan y las que no. Bueno, vamos, hablando así un poco de mis inicios, te diría que, bueno, yo estudié en esa época, ahora ya sí, pero en esa época no había universidad de arquitectura aquí en Zaragoza, que es donde yo nací, y entonces tuve que ir a estudiar a Barcelona. Y cuando estaba acabando la carrera, pues bueno, sobre todo yo creo vinculado con la juventud y con la energía que tienes, me daba tiempo de hacer muchas más cosas de las que hago ahora. Pero en ese momento, pues bueno, estaba acabando haciendo el proyecto final de carrera, también estaba trabajando en un estudio de cálculo de estructuras y al mismo tiempo empecé a... Porque además, fíjate, es que ni siquiera podíamos optar a utilizar los ordenadores que había en la universidad, pero se abrió un departamento en el que se empezó a trabajar con el tema de 3D y yo me metí. ¿Vale? Entonces, ese fue el comienzo, digamos, de descubrir el tema del 3D. Luego, cuando acabé la carrera, en el 92, pues me fui para Zaragoza. Bien. Y en ese momento era el momento en el que se estaba produciendo la transición entre los despachos que empezaban a olvidar el tema de hacer los proyectos en papel y hacerlos con el ordenador, pero claro, 2D, ¿no? Y en ese momento, lo digo para situar también a la gente, ¿no? Y entonces, claro, que de repente aterrizar a un tío que hacía las cosas en 3D, pues era una cosa... Pues que enseguida me surgieron novios, ¿no? Obviamente. Claro, porque era muy interesante para esos despachos. Esteban en esa transición, encima, subir un escalón más, ¿no? Y, bueno, gracias a eso, empecé a colaborar con unos arquitectos a los que siempre estaría agradecido, presentándonos a concursos. Yo hacía la parte más de la presentación, pero luego también desarrollaba el proyecto de arquitectura, con lo cual, fenomenal. Ganábamos las dos partes y eso duró, digamos, muchos años, ¿no? De hecho, durante aproximadamente 20 años he ido compaginando el trabajo de arquitecto con el de infógrafo, pero dependiendo de los años, hacía más cosas de arquitectura o más cosas de infografía, ¿no? Iba variando. Y mi cliente natural eran los arquitectos en esa época. Es decir, los arquitectos que querían presentarse a concursos o que querían hacer una presentación. No tanto las promotoras. Las promotoras llegué más tarde. Fue paulatino, pero fue más tarde, ¿no? Y ese ha sido un poco el proceso, hasta la actualidad en la que, en la actualidad, ya te explicaré luego, si acaso por qué, pues deje de trabajar con arquitectos para trabajar exclusivamente con promotoras. Bien, bien. ¿Y cómo crees tú que ha cambiado el sistema de la presentación de los renders desde los últimos 10 años, nada más? Bueno, fíjate. Fíjense, por ejemplo, de hace por el año 2014 a 2024. Madre mía. Es que, mira, yo de todas maneras... Ya con el madre mía ha contestado. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que incluso te diría que a mí me gustaría, si me permites, hablar incluso de antes. Porque, para que te hagas una idea, o que se hagan una idea a las personas que nos estén escuchando, cuando yo empecé en la universidad con estos temas, no había ni plotters. Con lo cual, lo que hacíamos era hacerlo en 3D dentro del ordenador y calcábamos con un papel transparente en la pantalla la perspectiva. ¿Y lo hacían con el AutoCAD o no existía todavía el AutoCAD en esa época? Estaba empezando a salir el AutoCAD de la primera versión, ¿vale? Y lo que pasa es que, curiosamente, aunque luego evolucionó más en el mundo del PC, nosotros trabajábamos con Mac, con Macintosh. Ah, ¿quién? Y en esos años de, digamos, de inicio estaba mucho más desarrollada esa plataforma en el mundo Mac, ¿no? Pero hacíamos eso, claro. Luego, posteriormente, se pasó de las perspectivas únicamente a línea, que eran las que utilizábamos para presentarnos a concurso. Y entonces ya sí que empezaba a haber plotters, obviamente. A hacer lo que se entiende ahora por render, ¿no? Por imagen terminada. Obviamente, si yo miro las imágenes que hacíamos entonces, pues la verdad es que no han envejecido muy bien. Pero en ese momento, que es cuando las hicimos, pues la verdad es que creaban una diferencia muy grande. Ya, misma ahí. En las otras presentaciones, ¿no? Luego ya vinieron más temas de fotomontajes, de coger e incorporar dentro de fotografías el tema del 3D. Y claro, pero claro, si hablamos concretamente de estos últimos 10 años, pues claro, es que ha cambiado. Porque ha cambiado la tecnología, tanto de los programas como de las máquinas. Ya, me imagino. Todo es mucho más sencillo. Todo es mucho más amigable. Los programas son más fáciles de entender y de sacarle... Le dan más espacio para la creatividad, ¿no? Sí, claro. Porque ya tienes que empezar a preocuparte menos porque el ordenador... Porque claro, es que estamos hablando de una transición en la que hace 10 años hacer una imagen a lo mejor te costaba una noche. Y ahora es cuestión casi de segundos. Entonces, claro, imagínate el cambio que supone eso a todos los niveles. Yo recuerdo que hacía eso. Yo estaba trabajando, haciendo todo lo que tenía que hacer para generar la escena. Yo me iba a la cama dándole al botón render y era a la mañana siguiente cuando veía el resultado. Claro, si me había equivocado, que me equivocaba muchas veces en el resultado, pues tenía que volver a repetir la operación. Tenemos que pensar también que en esa época no existía internet. Es que claro, estamos... Te digo, es que está hace mucho tiempo. Pero quiero decir que el proceso de aprendizaje era más duro que ahora. Ahora no le quiero quitar valor a aprender ahora porque ahora lo que ocurre es que puedes aprender más cosas todavía, ¿no? Pero tienes que ser muy autodidacta y ir haciendo pruebas para saber qué es lo que funcionaba y lo que no. Yo creo que está más vinculado con eso, con la facilidad de uso de los programas y la velocidad de las máquinas para hacer los cálculos. Y mira, otra pregunta. Pues tengo entendido... Oye, tengo entendido que te han nominado para un Oscar. Esto suena fuerte, ¿no? Bueno, los Oscars de las infografías. Esto también supongo yo que será una satisfacción para ti. Cuéntanos la experiencia sobre este tema. Esto suena muy bien, ¿verdad? Sí. Hombre, no solo... Mira, primero no nominan a nadie por nada. Por tu cara bonita seguro que no. Así que algo has hecho. Y queremos saber qué es lo que has hecho. Pues mira, esto ya fue hace tiempo, ¿vale? Esto fue precisamente hace 10 años. Porque era una época, en el 2013, en la que había en España mucha crisis. Y entonces, pues escasea el trabajo. Nosotros estamos muy vinculados con el tema inmobiliario. Si el tema inmobiliario va para arriba, las infografías van para arriba. Obviamente. Si ocurre lo contrario, pues también nos afecta, ¿no? Y entonces ese año nos afectó mucho. Entonces, decimos, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Y entonces, pues tomamos una iniciativa de invertir en nosotros mismos. Ya. Bueno, con un triple objetivo. El primero era que, sin tener, digamos, la presión de tener un cliente que nos dijera cómo teníamos que hacer las cosas, intentar hacer un proyecto lo más maravilloso que pudiéramos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a hablar con un despacho, en este caso de arquitectos, pero muy potente, que nos pueda dar repercusión a nuestro trabajo y que incluso a lo mejor nos pueda abrir las puertas a trabajar con nosotros. Y de paso ya, como vamos a hacer todo ese esfuerzo y vamos a volcar tanto tiempo, pues vamos a presentarlo a lo que son los CGA Architects Awards, que son unos premios que están considerados como los Oscars de la Info Arquitectura a nivel mundial y que se celebran cada año. Bueno, pues nos salió muy bien la jugada. Es decir, primero porque hicimos una peli muy chula que nos permitió, además, como teníamos tiempo, investigar cosas que hay que estar haciéndolo continuamente. Tienes que hacer continuamente pruebas para ir mejorando tu producto visualmente. Pero claro, es que además al arquitecto al que se lo propusimos, que fue Joaquín Torres, de Acero Arquitects, este arquitecto tan mediático que ha hecho casas desde Cristiano Ronaldo, toda esta gente que ha trabajado, o sea, que ha trabajado en la producción esta de la finca y muchos más proyectos, ¿vale? Entonces le encantó. Incluso hubo un programa de televisión en el que salió el vídeo enseñándolo a él. En fin, tuvo su repercusión y nos vino de cine. Pero es que sobre todo nos abrió las puertas para trabajar con él y desde entonces estamos colaborando con él habitualmente. Y luego finalmente resultamos nominados dentro de cerca de 3.000 propuestas en nuestra categoría a nivel mundial nos eligieron entre los cinco. No ganamos, pero fue suficiente. O sea, para nosotros eso significó ponernos en el mapa, en el mapa, digamos, a nivel mundial, porque eso tiene mucha repercusión, porque la gente va a buscar quiénes han sido los premiados para precisamente establecer sinergias. Y que también supongo, también supongo, Juan, que eso también pues significa de que el conocimiento no solamente está afuera, porque la gente generalmente cree que los arquitectos ingleses, los arquitectos alemanes, pues tienen un poquito que enseñar a los arquitectos españoles. Y yo no sabía, te voy a contar una, no anécdota, sino yo cuando en mi trabajo como agente inmobiliario vendiendo nuevas promociones, yo no sabía, en Inglaterra, por ejemplo, un arquitecto no estudia cinco años para ser arquitecto. Estudia solamente tres, y allí la arquitectura se entiende diferente como aquí, y aquí el arquitecto español, por lo que yo me he dado cuenta, que sabe latín, lo que le falta saber con cinco años. Hay muchos conocimientos que los arquitectos, por lo menos en el Reino Unido, no tienen, a menos que se especialicen en algo. Es decir, ellos terminan, parece ser, en tres años o algo más, pero no es una carrera tan ardua, por decirlo de alguna manera, como en España. Es una cosa que a mí me ha sorprendido. Por ignorancia nada más. No, no, pero sí, pero yo no sé, ahora están con el Brexit y tal, y me imagino que también entonces habrán vuelto a desunir formaciones, pero bueno, con el tema este del plan de Bolonia, en teoría en Europa, por lo menos, sí que se han igualado todas las formaciones en todos los países, pero sí que es cierto. A ver, yo creo que están muy bien considerados los arquitectos españoles en el resto del mundo y a las pruebas me remito. Es decir, trabajan por todos los lados y con éxito. Y eso no se puede decir de todos los países, por muy avanzados que sean. Y me atrevo a poner el ejemplo de Estados Unidos. No digo que no haya buenos, hay maravillosos arquitectos en Estados Unidos, pero si tú haces una media de la calidad de la arquitectura en España o en Estados Unidos, yo tengo muy claro quién gana. También, no, yo también lo creo, porque si yo hago esa comparación también con los agentes inmobiliarios, también te digo quién gana. Porque yo también me he llevado una sorpresa pensando que Estados Unidos, porque hacen esto, energía nuclear, que si tienen estos submarinos nucleares, y después te vienes a dar cuenta y dices, vamos a ver, tú que debes en los Estados Unidos, ¿no sabes esto? ¿No tienes ese tipo de página web del siglo XVIII? Y claro, yo me sorprendo. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo con la experiencia de Asma. Sí, sí. Y ahora me gustaría, aquí lo que me gustaría, esto es una pregunta que a mí me encantaría, me encanta hacer de qué, ¿cómo logras tú ese impacto emocional en los renders que haces, en los recorridos virtuales, en los planos? Porque yo lo he visto y la verdad es que en contra, pues sí, son diferentes. Pero ¿y cómo consigues tú, cómo llegas tú a conseguir ese impacto emocional? Hombre, vamos a ver, esto es lo mismo que ocurre cuando tú vas a un museo y de repente hay obras que no te dicen nada, que no te emocionan, y de repente hay una que dices, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me ha gustado tanto? O en la literatura, ¿no? O sea, ¿por qué recomendamos un libro? Pues porque nos ha emocionado, ¿no? Porque nos ha llegado y porque nos ha sorprendido. Bueno, pues eso es un poco lo que intentamos hacer con este trabajo. Es un, es, claro, el trabajo de visualizar un proyecto, yo creo que tiene como dos, dos partes claras. Por un lado, tiene que servir, lo que yo llamo para, nosotros somos como traductores. Hay mucha gente, mucha gente, afortunadamente, también te digo, porque si no, a lo mejor en este trabajo no tendría sentido, que no entiende los planos. Y entonces, como no entiende los planos, no entienden lo que les están vendiendo. Entonces, es muy importante que ellos lo puedan ver de una manera a la que sí que están más acostumbrados, que es como el mundo real, ¿no? Entonces, al hacer los renders provocas eso, que todo se entienda mejor. Ah, vale, esto que está aquí en el plano es este espacio que estamos viendo ahora. Ah, vale, lo comprendo. Pero esa es la parte cerebral. Y esa parte, que no es que no sea importante, no es la más importante. La más importante es la del corazón. Obviamente. Porque ahí es donde se toman las decisiones. O sea, y eso, por mucho que nos revelemos, es así. Quiero decir, que luego podrá ocurrir que, a base de explicar, y luego, si quieres, hablaremos más sobre ello, de las características o los beneficios que puede tener una determinada propiedad, pues el cerebro puede justificar lo que el corazón ya ha decidido. que es que yo quiero ir a vivir ahí. Y entonces, ese es el otro escalón, diría yo, porque hay muchas infografías que se quedan en el escalón de explicar muy bien el proyecto, pero no emocionan. Entonces, yo creo que se pierde una oportunidad, ¿no? Ahí es donde está la clave. Hay que intentar llegar al corazón. ¿Y cómo se llega al corazón? Hombre, por un lado te diría que esto es secreto. Es decir, que cómo lo hacemos, eso me lo guardo. Pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. O sea, porque un cuadro emociona y otro no. Pues no lo sé, pues por algunas razones. Es decir, si lo analizas, hay razones para ello. Bueno, pues hay que analizarlo, pensar sobre ello, y intentar traer todo a tu campo, en cualquiera el que sea. Hombre, yo supongo que una, no que sea uno de los trucos, pero me da la sensación de que ustedes, pues, se lo piensan mucho antes de empezar a hacer, a hacer la primera línea, ¿no? De que hay mucha preparación antes de ejecución. Me da a mí la sensación. Y de que, si no sientes lo que estás haciendo, y lo haces de manera mecánica, porque eres arquitecto, estás haciendo infografías, a 35 euros como me vienen a mí, no sé qué, tenemos una oferta y tal. Bueno, pues, también supongo que eso tiene mucho que ver para saber dónde está el beneficio de algo que no se ve. Claro. Me estamos hablando, vamos a ver, aquí, y si quieres podemos empezar a hablar. Hay una diferencia muy grande entre mi trabajo para promotoras o mi trabajo para agencias. No solo trabajar para agencias, y ya te explicaré ahora por qué, pero la diferencia fundamental es que una cosa no existe y la otra sí. Es decir, cuando una promoción inmobiliaria se hace el proyecto, se tiene que hacer la construcción aproximadamente en dos años y tal, da tiempo de enseñar el proyecto, digamos, desde los planos hasta el 3D. Cuando estamos hablando de una vivienda ya construida, pues ya existe. Entonces, digamos, los plazos son otros y las inversiones también son diferentes, ¿no? Ya, entiéndose, sí. Aunque yo creo que es una cosa, yo he chequeado el hablar con agencias, porque yo creo que el problema que existe para que ellos puedan utilizar el tema de los renders está vinculado con dos cosas, con el tiempo y con el coste. El tiempo en cuanto a, entendiendo los plazos que necesita desde que una agencia recibe un piso que quiere ser vendido para que otro lo compre es mucho más reducido que el de una promoción, como te comentaba. Y el tema del coste, pues claro, no es lo mismo dividir el coste de visualizar una promoción inmobiliaria entre todas las unidades que lo componen que entre uno, que es el caso habitual de un piso. Lo que pasa es que sí que existen, bueno, y de hecho, de unos años a esta parte, todo el tema del home staging va en esa línea, ¿no? El de decir, vamos a ver, sí, pero podemos hacer cosas. Bueno, pues nosotros también podemos hacer home staging. Lo cual es que, yo creo que además con muchas más habilidades y con mucha más versatilidad. ¿Cuál es el tema que, digamos, suele ser una barrera para los agentes inmobiliarios? Pues no entender que ese coste nuevo, o sea, entender que esa inversión es una inversión y no un gasto. Claro, y que se reduce de su beneficio. Claro, si yo te digo que si tú me contrates a mí y yo te hago unos renders de esa casa que ya existe y te la enseño de una manera que no vas a conseguir con el home staging, porque vamos a mejorar muchas más cosas, aunque siendo absolutamente fieles a lo que es, sin inventarnos nada, y con eso o puedes vender la propiedad antes o puedes venderla a un precio superior, pues a lo mejor los números te cuadran, ¿vale? No, los números cuadran. Es una cuenta que hay que hacerse, yo creo. Hombre, el tema del home staging, hombre, yo lo veo para viviendas de 2, 3, 4 y 5 millones de dólares, porque la gente primero aprecia lo que ve, tiene el, pues no sé, tiene el presupuesto para comprar, porque tienen ese nivel de vida, y ahí evidentemente pues hay muchas agencias inmobiliarias que están vendiendo lujo, pero bajo mi punto de vista pues pocos saben de vender lujo y una de las cuestiones es que si tú quieres vender tienes que invertir, y a veces pues el servicio que tú das pues supongo yo que les puede, que en ese caso yo te puedo asegurar que si hacen los números, porque el 5% de honorario de 2 millones multiplica, ¿entiendes? yo te diría que incluso con menos, bueno, yo he puesto este el ejemplo porque hay muchas casas en Madrid, en Barcelona, bueno, en todos sitios, de que se venden, que son casas de lujo, y mi amigo, el comprador de lujo quiere algo que sea exclusivo, pero cuántas veces nos encontramos con casas que en su día, te hablo de los años 70, 80, se debían considerar como mansiones, y ahora las ves y dices, uff, está muy bien situada, tiene muchos metros, pero es que yo no me veo viviendo allí, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puedes hacerle, cómo le puedes obligar a ese comprador que se va a gastar esa pasta a que haga ejercicio de imaginación él solito de que eso tiene muchas posibilidades? Pues mira, me estás ahora, tu comentario me viene a la mente, es precisamente hace unos 4 o 5 meses teníamos un cliente en Ciudad de México que estaba vendiendo un edificio, 8 plantas, antiguas y tal, que lo estaban reformando para oficina, porque se necesitan oficina, claro, y 8 plantas no, 18 plantas, grandes, pero de los antiguos, ¿entiendes? No de los nuevos, entonces eso no se puede tirar abajo, eso hay que reformarlo todo, y claro, unos renders aquí vendrían, pues evidentemente que le dan mucha más calidad para que nos ayude a nosotros a la venta. Sí, claro, tienes que conseguir la confianza del cliente, ¿y cómo la vas a conseguir si le enseñas fotos de cómo está eso actualmente? ¿Cómo tiene que estar y cómo va a terminar? Claro, así sería mucho más fácil para nosotros vender eso. ¿Y hay que entonces invertir en eso? Pues claro que sí, pero es que salen las cuentas, ¿eh? Bien, entonces, hombre, mi pregunta es ¿cómo nos enfocamos? Claro, yo sé que es secreto, no es que sea secreto, ¿no? Sino cada uno tiene su librillo, estos maestrillos tienen su librillo, pero el tema es, claro, porque lo que tú dijiste antes que yo cuando vi alguno de los renders y tampoco vi tanto, digo, contra, pues, esto es diferente, esto es el enfoque que han utilizado aquí es diferente, que es lo que se llama, ¿cómo generas tú, cómo haces tú que la gente pueda ver los beneficios que le puede proporcionar el inmueble cuando ellos ven los renders? Porque eso es algo que yo también, hombre, poco quizás, porque también no lo miré así, porque no estaba yo con el chip de comprar, ojo, eso también importa, pero sí, pero, ¿cómo haces tú algunos trucos que tú digas o algunas reglas que tú sigues? Ahora, ahora hemos, hemos hecho una recopilación, lo hacemos todos los años, de los trabajos que hemos hecho en vídeo durante el año anterior, ¿no? Y así como en años anteriores lo que habíamos hecho era como un escaparate de fíjate que bien lo hacemos, este año hemos tomado otra determinación, que es enseñarlo explicando los beneficios que significa contratarnos. Quiero decir, yo tengo como dos objetivos, por un lado, yo tengo que convencer a mi cliente de que lo que yo hago va a servir para su cliente, y yo tengo que verlo siempre con los ojos de su cliente, es decir, puede ocurrir el caso de que a mi cliente no le guste, pero sin embargo, sí que le guste a su cliente. Entiendo perfectamente. Vale. Entiendo perfectamente. Esto es muy importante, porque hay veces que hay promotores que piensan, no, es que esto no me gusta, no, es que no te tiene que gustar a ti, es que le tiene que gustar al que te va a comprar. Guau, es difícil, sí. Entonces, este vídeo que te comentaba está más dirigido a nuestros clientes, y entonces, ¿cómo hemos diferenciado? Invito a que lo vean en toda la sección vídeo de nuestro, esto es el primer vídeo que aparece. Pues, hemos cogido las partes de todos esos proyectos que hemos hecho durante el año pasado y las hemos juntado por conceptos. Por ejemplo, el primero, el dron. La utilización del dron y de hacer videomontajes con el dron. Pues, dron, y que es lo que ponía, imagen honesta y creíble. Es decir, no engañas. Si tú enseñas eso con un vuelo real de dron, es que eso es lo que cabe, eso es lo que es, y eso es lo que hay, y eso es lo que vas a ver desde tu vivienda cuando ya esté construida. Otro ejemplo, pues, hablando de domótica, y entonces, ejemplos de cómo se utiliza la domótica en los diversos proyectos y entonces, pum, pinceladas. Otro, pues la luz. La luz es fundamental. La luz es, bueno, lo que se conoce como la golden hour es que es fundamental, es como la fotografía, hay que, hay que, es que es como todo, o sea, tú puedes ser feo, pero si te haces una buena fotografía, no dejarás de ser feo, pero puedas parecer más guapo, ¿no? Sí. Con los proyectos pasa un poco lo mismo, es decir, hay que intentar buscar el lado más bueno que tiene cada promoción. A veces es muy fácil y a veces es muy difícil, pero, pero ahí es donde está nuestro, nuestro arte, Para intentar conseguirlo. Sí, porque, hombre, el enfoque, eso de atacar al corazón en vez de, bueno, no sé, del cerebro para convencer y atraer, como tú bien lo dijiste antes, con la expresión de, claro, primero lo piensa con el corazón y ya la lógica ya vendrá después para justificarlo. sí. Pero, claro, y tú como, no sé, alguna, me gustaría que nos dieras algo, algunas, quizás claves o factores que influyen en eso, en que, en que, que puedes atacar al corazón, al corazón, supongo que la luz es uno de ellos, ¿no? La luz, ¿ustedes también utilizan textos bien seleccionados para esto? No, nosotros, no de momento, ¿vale? No de momento, porque esa es la, ese, se va a constituir ahora, digamos, en nuestro servicio más premium, que esa es, aunar, lo escrito con lo visual, ¿vale? pero de eso si quieres hablamos después. Es que, es que no sé, mira, hay una serie de, constantes, de cómo el humano reacciona ante determinados impulsos que se pueden averiguar. Sí. Y se pueden averiguar en las películas, porque además, los que hacen las películas lo saben, y entonces... El caballo del malo, que siempre es negro. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que enseguida el cerebro, ¡pum! ya está, ¿no? Pues estas son las reflexiones que hay que hacer. Te hablaba de la luz. Otro factor es la música. En el tema inmobiliario, en el tema inmobiliario, yo, a mí me da mucha pena, porque yo lo veo siempre como una oportunidad perdida, porque es que, cada vez que veo, empiezo a ver un vídeo, pues, de otra promotora, o de otra competencia mía y tal y cual, y lo veo sin sonido, digo, ¡pum! Pues está bien, y ¡pum! Le pongo el sonido y digo, ¡pum! ya le han puesto la musiquilla esta comercial de feria y tal y cual, que además, incluso en los bancos de músicas, en las cuales tú puedes adquirir las bandas sonadas que quieras utilizar y tal, pagando normalmente, hay una categoría que es comercial, y entonces, como pone comercial, la gente ya se va directa a decir, ¡ah, pues si es comercial, esto es lo que yo necesito! Y lo eligen de esa lista, ¿no? Pues no elegirlo de esa lista. A lo mejor tienes que elegirlo del filtro romántico, por decir algo, dependiendo. O sea, aquí hay un ejercicio que es previo y que tiene que ver mucho, tanto si hagas textos, como si haces imágenes, como si haces vídeos, que es, y además ocurre en todos los sectores, que es determinar con mucha precisión cuál va a ser el cliente ideal de eso que le vas a vender. Obviamente, sí. Entonces, cuando eso lo tienes determinado, entonces, todo es más fácil. Porque entonces, si tú te vas a dirigir a una pareja joven que tiene de cero a dos hijos y que sabes que está deseando tener una piscina, pues tú sabes que tienes que hacer hincapié en enseñar a la piscina, tú sabes, tienes que hacer hincapié en que la música tiene que ser como, perdón, aspiracional y emocionante. Tienes que, cuando estás cerca de la piscina, dejar oír cómo se mueve el agua y no dejarlo solamente con la música, ¿entiendes? Porque de esa manera se van produciendo unas sensaciones que el humano interpreta como deseables. Y eso, eso, y ya no voy a contar más, Carlos, tío, es que si no... No, no, ya te entiendo, yo me imagino cuando te encarguen a ti una residencia de tercera, no de tercera edad, que no geriátrica, para que son que sus principales, estos clientes son escandinavos, eso es lo que se destila hoy, es decir, yo estoy ahora tratando un proyecto de ese tipo, es decir, a ver, véndeme, estamos buscando, bueno, como, para venderla, esto, como se llama el terreno, pero es eso, es decir, yo ahora mismo, por lo que estás comentando, digo, claro, pues imagínate, eso para los jóvenes, imagínate ahora, personas de 60 años que no hablan español, que vienen de Escandinavia y que yo le digo a esta gente, mira, ¿qué quiero hacer? Un conjunto residencial donde me caben aquí 54 unidades, o es de todo saber, la edificabilidad es de tanto, la ocupación es de tanto y necesito hacer esto y quiero vendérselo a esta gente como una moto y quiero vendérselo, ya, entonces, hazme una infografía, ¿tú sabes lo que eso a mí me ayudaría a vender? Claro. ¿Tú sabes lo que eso a mí me ayudaría a vender? Pero la suavidad, yo me puedo imaginar, porque también, si me permites, yo estuve viendo, estuve leyendo uno de estos blogs y decías algo interesante porque yo también lo hago de otra forma, que es el tema del copyright, dice que a ti, vamos, a veces te salen sarpullos en la cara leyendo esto de oportunidad de no negocio, buenas vistas y todo esto, que son títulos aburridos, estoy completamente, vamos, de acuerdo contigo, ¿no? Y eso, bueno, pues también me dice a mí de que, hombre, que lo que tú estás haciendo es algo diferente, porque todos estos textos, supongo yo que los analizas, igual que la música que me acaba de decir, que es toda una sorpresa para mí, me alegro, ¿no? Cuando tú todos esos textos los buscas, los rebuscas, más o menos, para poderlo integrar en las imágenes, ¿no? Sí, y eso que comentas es lo que yo denomino, que tampoco es un concepto que yo haya inventado, pero yo lo llamo así porque creo que es muy explicativo, que son las palabras transparentes, es decir, las palabras que, que por mucho, que a base de haber sido repetidas en infinidad de ocasiones, aunque sean muy grandilocuentes, han perdido su valor, ¿por qué? Porque se han repetido y se han exprimido hasta la extenuación, y entonces, cuando tú, cuando una persona está buscando piso y visita varias promotoras y en todas ellas le dicen, la casa de tus sueños, un lugar pensado para ti, sí, o sea, todo ese tipo de frases, primero, lo primero que provocan es falta de confianza porque dicen, todos me están diciendo lo mismo y no me creo que todos lo hagan, primero, y segundo, es que, es que no me estás convenciendo, es que, es que, a ver, es que por mucho que me digas que te quiero, me tienes que demostrar que te quiero, no me puedes decir que te quiero, que te quiero, y entonces, pensar yo que me quieres mucho, no, no, esto no va así, esto va de otra manera, entonces, y con eso enlazamos, si quieres, con lo del tema del storytelling que antes comentabas, sí, yo creo que, fíjate que es una cosa que curiosamente, el, en otros muchos sectores, desde hace muchas, decenas de años, se utiliza, con mucho éxito, y además, todos lo vemos como natural, es decir, el tema del copyright y el tema del storytelling, ¿no? Y sin embargo, en el sector inmobiliario, no, ¿no? ¿Qué me vas a decir a mí? No se utiliza, es que, no se utiliza, es que, ya, es que, a cualquier portal inmobiliario, y, y además, es que esto tiene que ver todo, Carlos, y, y todo el mundo habla de características, sí, pero no de beneficios, pongamos un ejemplo, si tú, vendes una casa, que tiene una terraza, muy grande, de 30 metros cuadrados, tú puedes confiar, en que, diciendo que la terraza, tiene 30 metros cuadrados, que la gente, ya se imagine cosas, sí, pero, es una oportunidad perdida, tienes toda la razón, sí, sí, si tú, por ejemplo, en lugar de decirle, ese dato, que luego se lo podrás dar, porque seguramente, te lo pedirán, tú le dices, tenemos una terraza, con la, en la que te vas a poder reunir, con tus amigos, estando, me da igual que sean 8 o 10, todos de maravilla ahí, tomando una copa, o tomando un almuerzo, o lo que sea, eso sí que, coge el espectador, y se, digamos, proyecta en esa situación, y entonces, eso sí que lo ve como un beneficio, y eso es lo que le da, que tenga 30 metros a él, le da igual, como si tiene, 27, es que da igual, ¿entiendes? Sí, 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 lo veo prácticamente, sí, sí, ese es un ejemplo muy claro, de lo que significa, atacar al corazón, pero con las palabras, en este caso, pero no se entiende muy bien esto, Juan, porque yo a veces le digo a la gente, le digo, mira, nosotros utilizamos mucho el copywriting, y todo esto del storytelling, en la descripción de los inmuebles, entonces, claro, tú imagínate una casa de 80 metros cuadrados, un piso de 80 metros cuadrados, que yo le digo, no, es que hay que hacer una descripción de 1500 palabras, guau, y yo te dice, pero de qué vas tú, yo no necesito eso para vender la casa, le digo, no sabes tú cómo se puede describir una cocina, compañero, no sabes tú cómo se puede describir una cocina, o cómo se puede describir un patio interior andaluz, no te puedes tú ni imaginar, y para eso no necesitas, el chaje de peorato lo hace más fácil, pero tienes que tener esto, y el tema del storytelling, yo entiendo, a ver si estoy equivocado aquí, ustedes cuando hacen el storytelling, es como si, una especie de storytelling, es que como si yo llegara a la casa, tú me enseñas a mí los renders, tú imagínate que me estás enseñando a mí un proyecto, un nuevo proyecto, Zaragoza, lo que sea, ¿no? y yo supongo yo que tú proyectas, para tú crear el storytelling dentro de esos renders, que tú me vas enseñando a mí renders, o, ¿cómo llamamos esto? la ruta virtual, de una manera que, como si fuera natural, que es como lo que yo me encuentro, primero me enseñas esto, luego me enseñas otro espacio, luego me enseñas otro espacio, supongo que es así el storytelling, o voy mal encaminado. No, vamos a ver, puede ser así, ¿vale? este sería un camino, para utilizarlo, yo, como te, perdona que insista, pero, no, lo que es fundamental, es dibujar el retrato robot, de cuál va a ser el destinatario, de eso, entonces, en el momento que ya lo tienes definido, es más fácil hacer una historia, porque entonces ya sabes, o ya intuyes, claro, intuyes, qué es lo que, a esas personas les puede emocionar, ¿no? y entonces, eso es lo que hay que buscar, lo puedes hacer, en tercera persona, contando una historia, o en primera persona, como si estuvieras visitando, o como si estuvieras enseñándote un piso piloto, ¿no? Y entonces, en vez de decir, fíjate que es a lo más grande, es decir, ahí va, te imaginas, y le mira a su pareja, ¿te imaginas estar aquí ahora? eso, simplemente, eso ya, crea una tensión, ¿no? Claro, ¿esto cómo lo hacemos? Porque claro, todo esto es una evolución, nuestra evolución, nuestra evolución, de nuestros servicios, en el sentido de que, más allá del virtuosismo técnico, que puedan tener nuestras imágenes, nuestros vídeos, pues sí que nos estábamos dando cuenta, de que estábamos cometiendo el mismo error, que al final, estábamos enseñando las cosas, pero simplemente, mostrándolas, para que la gente las contemplara, y creo que perderíamos una oportunidad, entonces, además fíjate, no llevo mucho tiempo, hablando con los promotores, y proponiéndoles, que el eslabón, o sea, el escalón más, más alto, digamos, dentro de los productos, de los servicios que podemos prestar, es incorporar el storytelling al vídeo, es decir, esto no lo hemos, o sea, lo hemos hecho, sin darnos cuenta, hasta ahora. Pero sin personas, o con personas, con personas, ¿no? Pues lo hemos hecho, lo hemos hecho habitualmente, incluso sin personas, es que, es que al final, la palabra, tiene tanta fuerza, tiene mucha más fuerza, con una voz en off, te refieres, sí, con una voz en off, simplemente, vamos con unas frases determinadas, muy bien estudiadas, ¿no? Esto es como cuando lees, un libro, bueno, el copywriting es muy habitual, es cuando tú dejas espacios a la imaginación, ¿no? Para que la otra persona, no le tienes, no tienes que describirle todo, tú tienes que contarle cosas, y él ya se monta su película propia en cada cabecita, ¿no? Y en cada corazón. Esto, esto es lo que intentamos hacer. Pero, ¿qué ocurre cuando yo les explico esto a los promotores? Primero, que se quedan un poco sorprendidos, de que este pueda ser un camino, pero yo creo que, que lo van a ir interiorizando, o sea, que van a ir comprendiendo realmente la fuerza que puede tener eso, ¿entiendes? Pero, también te digo, que yo tengo la sensación, sobre todo por el inmovilismo propio del sector, que en la mayoría de los casos, están esperando que lo haga otro, para luego, si acaso, hacerlo a ellos. Por eso yo en mi página web, tengo una pestañita que pongo para promotores valientes, porque hay que ser valiente, para hacer las cosas diferentes, a como lo están haciendo el resto. Hombre, mira, yo te voy a dar mi propia experiencia, que tengo yo con los promotores, que te pase a ti, es algo que bueno, que si me dices lo contrario, me sorprendería mucho, porque el promotor inmobiliario, es buen promotor, por eso es promotor, pero que no se metan en temas, en que no saben, y a veces, pues bueno, pues si, te contrata el arquitecto, pero mira, pues muy bien, pero a veces tienes que escuchar, lo que te están diciendo, y lo que tú dijiste muy bien antes, oye, yo esto no lo hago para ti, lo hago para tus clientes, eso es complicado, dímelo a mí, eso es complicado, y yo en mi faceta, en lo que hago, pues promotores trabajo poco, porque mire señores, esto es así, 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 si no te gusta, vete con otro, que no te preocupes, que cuando no vendas, vas a venir a mí, y cuando te quedas, porque claro, yo te cuento esto, pues un poco para colorear, lo que tú me dices, porque yo digo, mira, cuando los beneficios de la promoción, están en las 10 últimas, por poner un ejemplo, o no es verdad, si tú no vendes las 10 últimas, está complicado, entonces no te preocupes tú, que cuando vengas, a mí, para que yo te ayude a vender las 10 últimas, te voy a salar, y te voy a salar bien, tu problema, yo te lo dije al principio, entiendes, que esto tenía que ser así, tiene que ser de esta manera, y que hay que venderlo de esta manera, y cada vez se está poniendo la cosa más complicada, no solamente en España, sino yo que trabajo a nivel internacional, no creas tú, yo estuve ahora en Mérida, en México, y ahí sí que te haría falta a ti, a ti te tienen que conocer a ti en Mérida, compañero, no, te lo estoy diciendo claro, a ti te tienen que conocer en Mérida, porque la cosa ahí está chunga, está bastante complicada, porque hay una competencia de nariz, si yo te dijera que hay más de 5.000 unidades a la venta en estos momentos, unidades de un montón, de más de 200 y pico proyectos, dicen, pero ¿qué me estás diciendo? Digo, la cosa está complicada, y los promotores, los promotores entienden cuando no venden, no te preocupes, eso yo lo tengo claro, aquí la cuestión no es convencerles, decir una vez, estoy aquí, esta es mi dirección, esta es mi correo, ven que yo te voy a solucionar el problema, cuando no vendas, ellos venden, no te preocupes tú, que ellos van a venir en el año 2025, 2026, yo estoy convencido, yo digo yo, que lo que tú vas a hacer, vamos, vas a estar en tan demanda, que vas a tener que coger el teléfono, Carlos, ya verás. Ojalá, no, ¿sabes lo que? Mira, la promoción inmobiliaria, claro, después de haber ayudado a tantos promotores durante estos 30 años, pues tonto sería si yo no hubiera aprendido algo, entonces claro, yo aprendo cosas, y sé, y soy muy consciente de que el negocio inmobiliario es muy complejo, y hay que tener en cuenta muchísimos factores, y que un promotor inmobiliario se la juega, y cuando se la juega, se la juega de verdad, además, es decir, que no estamos hablando de perder una cantidad, que no te afecte, no, no, es que te puede afectar de por vida, de hecho, hay muchos promotores arruinados, porque se han equivocado, porque no sabían, o porque las circunstancias... Bueno, yo más bien es porque no han escuchado, pero bueno. Entonces, llegados a ese punto, es que es una cuestión de delegación, es que tú tienes que confiar en lo que te estoy diciendo, y eso claro, esa confianza es... Vea, nuestros clientes no repiten con nosotros porque hagamos una peli muy chula de su proyecto, ellos repiten por el retorno que se han dado cuenta que obtienen al utilizarla, punto. Se acabó. Se acabó, o sea, entonces, claro, lo que pasa es que una primera vez es la compleja, porque, o sea, yo, vamos a ver, yo tengo pocos clientes, porque somos un equipo pequeño, pero son recurrentes. A mí lo que me cuesta es conseguir un nuevo cliente, porque, pero estoy convencido, pero claro, por lo que me dicen, por lo que dice mi historia, que es que, luego repiten, y si repiten es porque les ha ido bien, no repiten por nada más, o sea que, es muy complicado, es complicado conseguir la confianza inicial cuando no te conocen, sí, sí, eso es cierto. Hombre, yo también te digo una cosa, yo lo digo por experiencia, pero con el entusiasmo que tú tienes, hay que acelerar y fuertes, porque lo que convence es el entusiasmo, a veces convence más el entusiasmo que las palabras que dice, que es la forma en que lo dice, en que tú dices, coño, pues es que esto es así, es que tú dices, es que hasta en las caras se te nota, pero coño, pero tú no entiendes esto, chico, porque tú no ves que el perro tiene cuatro patas, entonces claro, eso es lo que convence, eso es lo que convence y la verdad es que, bueno, yo sé que tú tienes, o supongo, tú tienes esto, háblanos un poco de la localización de tus clientes a nivel internacional y aquí en nacional también, ¿no? Pues mira, ha ido variando conforme ha pasado el tiempo, mira, yo ya tomo la determinación de que no soy nada bueno haciendo predicciones de cómo van a salir las cosas, estoy muy malo, porque cuando peor me tenían que ir, me han ido mejor y cuando en teoría me tenían que ir mejor y que yo no hacía más que ver grúas por toda la ciudad, a mí me iba peor, entonces, lo que yo diga en este sentido tiene muy poca relevancia, porque es que, también mi historia me dice que no acierto, ¿sabes? pero, pues bueno, pues fíjate, mirad, derivado precisamente de lo de los premios estos que nos dieron y tal, hicimos, hicimos del tirón cuatro proyectos en Estados Unidos, uno en San Luis, dos en California, no, tres en San Luis y dos en California y además fue muy curioso porque, porque bueno, me imagino que será por lo de los premios, porque nosotros también por un poco ya hemos hecho una especial campaña para buscar ese cliente y la verdad es que estuvo muy bien, conocimos de primera mano lo que significa trabajar para los americanos, para lo bueno y para lo malo, son muy exigentes, pero al mismo tiempo son muy metódicos y una cosa que me gustó mucho es que respetan mucho tu trabajo, si tú haces bien tu trabajo son muy respetuosos con eso. La mentalidad. Sí, sí, totalmente, es verdad, es una cosa que yo en España me cuesta ver, quiero decir, si hay promotores que reconocen nuestro trabajo no nos lo suelen decir, ¿sabes? Aunque yo sé que lo, que sí que están agradecidos, ¿vale? Pero no lo reconocen, allí no, allí no les cuesta nada reconocerlo y entonces tuvimos, dije bueno, es que además, trabajar para Estados Unidos, por lo menos en esa época deshablando de hace 10 años, para nosotros, haciendo el mismo trabajo, cobrábamos cuatro veces más y seguíamos siendo competitivos. Ojo, ¿eh? Entonces dije, hay que ir a por el mercado americano. Sí. Bueno, pues ya no volvimos a hacer nada más, incomprensiblemente. Sí, no sé por qué. Pregúntame, ¿por qué, Juan? Pues mira, no lo sé. Seguramente, seguramente porque a lo mejor yo pequé de una cierta ansiedad a la hora de intentar forzar las situaciones para que se produjeran los acuerdos muy rápido y ellos a lo mejor necesitaban más tiempo, ¿no? También yo creo que me encontré un poco con el American First. Primero, o sea, aunque este tipo de trabajo se entiende a nivel mundial que es muy fácil externalizarlo incluso en otros países y que es una costumbre habitual, yo creo que en el fondo sí que tienen un poco la sensación de que si nos lo hace un americano, mejor, ¿no? Y entonces yo creo que con esa barrera me encontré. Y luego me encontré con otra barrera, curiosamente, que es, que me imagino que también te habrá ocurrido a ti, que es, los escalafones que existen en las empresas que se dedican al real estate en Estados Unidos son súper complejas. O sea, hay asesores, directores, no sé qué, y yo al final no sabía con quién tenía que hablar, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo creo que eso es lo que, no sé, no encajé, ¿sabes? No supe encajar mi oferta con la necesidad que yo creo que sí que existe, pero... ¿Y en otros países tienes alguna otra experiencia? ¿En algunos otros países que no sea España? Sí, también hemos trabajado para Inglaterra y para Francia, pero, pero en menos, pero un par de ocasiones, sí. Bueno, supongo yo porque tienes trabajo en España, evidentemente, y si tienes, si te vienes aquí no lo vas a buscar fuera, ¿no? Pues fíjate, esa es la conclusión a la que he llegado al final, que hay tanto por hacer aquí que a veces las cosas por la cercanía, o sea, yo tengo muchos clientes que no los conozco, personalmente, ni he tenido una conversación con ellos por Meet o por Zoom, nunca, o sea, es decir, no es necesario, pero sí que es cierto que en el fondo favorece mucho el que tú te veas cara a cara con alguien, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso nuestra apuesta desde luego a día de hoy es España, o sea, que no, porque hay mucho. hay mucho aquí que, pues, la verdad es que a mí me ha encantado hablar contigo, el tema del storytelling me ha fascinado, lo que comentaste es la música, de preparar todo muy bien y está claro, el saber cuál es tu cliente ideal para tú poder hacer el mejor trabajo que puedes hacer y que también siento de que a veces sientes frustración, me da a mí la sensación de tratar con personas que no es que no valoren tu trabajo, sino que no lo entiendan y si no lo entienden, pues, no lo pueden valorar, supongo yo, ¿no? Y que no es fácil, pues, abrir camino. Sí, hay una cosa, fíjate, cuando hablábamos antes de los comienzos, cuando tú hacías algo con el ordenador, por el simple hecho de estar hecho por ordenador, ya tenía un valor, porque lo diferenciaba de estar hecho a mano, eso ha ido evolucionando, pero cuando te encuentras con un promotor que no entiende la diferencia entre un vídeo de calidad y un vídeo normalito, porque para él el único concepto es que está hecho con el ordenador, pues, normalmente ese no es mi cliente, o sea, si no sabe apreciar esa diferencia, no tanto por él, sino porque encima tenga la visión de que, perdón, de que su cliente final pueda entender esa diferencia, tenemos un problema, ¿no? Pero, pero bueno, es que hay muchos clientes, es que no todo el mundo es tu cliente, por lo menos indicado. Obviamente, eso, y si lo miras así, desde luego yo tengo mi trabajo, estás así, no todos son mis clientes, porque, bueno, por lo que yo, que tampoco es tan nada técnico lo que yo hago, tiene su, hombre, evidentemente tiene su conocimiento, pero sí te digo que es lo mismo, yo estoy de acuerdo, estoy, bueno, siempre he estado de acuerdo, pero ahora estoy más de acuerdo que antes, porque me han dado los palos y digo, ¿por qué habría yo cogido a este cliente? ¿Por qué habría yo cogido a este cliente? ¿Me están pagando? ¿Le estoy diciendo que tienen que hacer esto? La gente ponía, bueno, pues ya me pagaron, ellos sabrán, tío, yo no le puedo hacer otra cosa, y yo, bueno, yo también quiero casos de éxito, porque a mí, pues, me satisface haber hecho un trabajo bien hecho, y al mismo tiempo me sirve, pues, de testimonios, referencias, y que me vienen, pero bueno, no siempre es así, a veces, pues, es un poquito frustrante en la consultoría, por lo menos en la mía. No, un poquito no, es muy frustrante, sí, porque tú sabes, tú sabes que, a ver, con toda, con toda, o sea, con toda la calma, con todo el mundo, pero tú sabes que tienes razón, quieres que el otro se dé cuenta, porque es que va a ser para su beneficio, y que no lo vea, es muy frustrante. Mira, yo te voy a contar mi experiencia, no sé si te ha pasado a ti, pero yo, al principio era un poco más, a esto lo que hay, punto, ahora te he tenido que dejar la puerta abierta, porque me he dado cuenta de una cosa, como tú hieras, el sentido del orgullo, saben que tienes razón, pero por no bajarse del burro, van a otro, eso lo tengo yo, claro, entonces yo he aprendido esto, que en realidad, por lo que estamos intentando ayudar y ser diplomáticos, mira, esto es así, tú te lo piensas, lo haces y tal, y sabes que mi puerta está abierta, eso ha sido siempre mejor mi enfoque, porque yo me puedo imaginar tú, que tú, bueno, tu trabajo es mucho más largo, es mucho más, es más costoso que el mío, y yo me imagino, que claro, es que la gente que no lo ve, pues te dice, pues mira chico, además, resulta que yo supongo, que tú te enamoras, te mueven el proyecto, este proyecto es precioso, está en Valencia, lo que yo podría hacer aquí, y te dura hasta el viernes por la tarde, porque el lunes por la mañana, compañero, cuando hables con el promotor, dices, dedícate a otra cosa, yo supongo que eso te ha pasado a ti, a veces, ¿no? Pues muchas veces, muchas veces. Que te entusiasma, y después te encuentras con que, el entusiasmo lo tienes tú más, el promotor, ¿no? Sí, porque ves una oportunidad, una oportunidad para ti, pero también para él, y que se vaya, y que se vaya al garete, pues es una pena, es una pena, porque sabes que los dos sí vamos a ganar, entonces sí, es muy frustrante. Y después tarda tres años, en venderse, y es por la coyuntura económica, de España, porque la cosa está mal, o no, ¿verdad? Tarda tres años, ¿eh? Sí, lo único que satisface esa frustración, me ha ocurrido alguna vez, pocas, ¿eh? Es cuando ves que ese cliente que dijo que no, te vuelve a llamar. Ah. Y entonces te digo, oye, Juan, a ver, cuéntame otra vez esto, que es que no lo hicimos contigo por... Ah, pero... ¿Vale? Pero creo que ahora deberíamos hablar, no me dice abiertamente, y creo que nos equivocamos, y creo que tenía... No, esto no me dirá nunca. Pero sí que me... Que él se da una segunda oportunidad conmigo, y eso está muy bien. Entonces, eso es lo único que equilibra un poco la frustración, ¿no? Esa segunda oportunidad. Sí. Pero, bueno, pues esperemos que todo esto se lo podamos nosotros contar a los nietos, y decir, no, no te quejes, porque yo lo tuve también peor que tú, porque a veces a uno, bueno, la frustración de que no lo entiendan, pues mira esto, Juan, no sé si quieres agregar algo más, esto en... Algo que no te haya yo preguntado. No, bueno. El tema de los beneficios y las características, pues es algo que nosotros trabajamos mucho, pero no lo había visto nunca en los rendos. Yo la verdad que me sorprendí cuando vi... Cuando vi tu página web, ¿cómo tú enfocas las cosas? Y digo, ¿y esto existía? Digo, menos mal que esto existía. Digo, ¿y es español? Digo, ah, hay que hablar con esta gente. No, yo me siento, hombre, me siento honrado, contra, de que sea de mi tribu, ¿no? Y de que haya gente con esa visión, porque yo considero que esa es la visión que hay que tener. Nosotros, por lo menos en mi consultoría, tenemos, uno de los dichos que tenemos es, tú no tienes que vender inmuebles, tú tienes que ayudar a comprar. Y ten en cuenta que nunca vendes metros cuadrados, lo que vendes es calidad de vida y un futuro mejor. Si tú sabes vender calidad de vida y un futuro mejor, te puedo asegurar que venderás inmuebles, digamos, que te va a dar vértigo. Pero la gente no entiende, y a veces no sabe lo que es vender algo que es intangible. Y estamos hablando de los agentes inmobiliarios. Pero bueno, un poquito de poco vamos ganando el camino. Esa es la clave. Sí, bueno, pues yo simplemente quería una vez más agradecerte que hayamos tenido esta oportunidad de charlar, que ha sido muy agradable y que yo creo que ha sido muy enriquecedora para ambas partes. Esperemos que lo vean también. Sí, sí. Para mí, desde luego. Y yo, bueno, lo único, no quiero hablar de mi libro, pero si la gente se acerca a la página web y quiere... Nosotros vamos a poner aquí debajo, debajo de este vídeo, se encontrará... Mira, hay una cosa, el sitio web y sobre todo también la descarga de la guía gratuita que yo me la he descargado. Me ha parecido bastante interesante para que vean tu vídeo y que por lo menos sepan que hay algo disruptivo, diferente en este mercado. Así que... Yo de hecho la guía, yo recomiendo bajarla y además lo pongo en la propia página. Digo, aunque no nos contrates a nosotros. Quiero decir, es una guía para que tú tengas la confianza como promotor para saber en qué fijarte a la hora de contratar este tipo de servicios porque muchas veces pues la gente lógicamente no sabe de todo y entonces esa guía es muy útil para saber qué preguntas hacer, saber si hay cosas importantes dentro de este tipo de contratos y yo creo que es interesante. Es que la gente que se lo baja, luego yo lo que hago es mandarles un mail a la semana hablando de todo esto. Está muy bien, no, es que así es como debe ser. Así es como debe ser. Y tú tienes, el libro lo tienes en tu página web o lo tienes también en Amazon. No, no, no. Bueno, no es un libro, es un PDF, es una guía. Una guía extensa pero no está en formato pues lo encontrarán aquí debajo en los enlaces que van a encontrar debajo de este vídeo. Muchas gracias. Es decirte, Juan, espero que no sea la última vez. Espero que la próxima vez que tengamos otra entrevista vengas con algo alucinante, sorprendente que nos diga y que nos diga guau y eso es verdad. Eso es lo que espero porque bueno, se supone que yo estoy convencido de que poco a poco vas a conseguir personas que entiendan esto. Yo lo entiendo en mi forma de esto, de ver el sector inmobiliario y yo estoy convencido de que los promotores no es que no les va a quedar más revés. Esto es, es que esto es lo que es. Esto es el futuro, no es el futuro, esto es a donde vamos tendiendo el sector inmobiliario y es lo que es porque la gente quiere vender inmuebles, la gente cada vez sabe que se está volviendo más sofisticada porque tiene más información a la alcance de su mano y los promotores también y hay muchos promotores y no todos piensan igual. Eso es, afortunadamente. Afortunadamente. En España tenemos, mira, en mi base de datos tenemos, yo tengo solamente 18.500 y pico. Así que de ahí algunos salen, te lo digo yo. Que hay bastante, ¿eh? Sí, sí, ya lo que es. Juan, ha sido un placer, ¿eh? Totalmente. Y nos veremos en otra ocasión. Cuando tú quieras, Carlos, muchas gracias. Un saludo. Venga.